hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy queremos extender un fraternal saludo a todos nuestros seguidores y en esta ocasión les quiero presentar esta preciosa y emblemática medalla es una medalla de tamaño grande y decidí presentarla porque porque tiene una historia muy pero muy fascinante y les cuento que la persona que ven ahí como lo ven en la parte superior espero de heredia les quiero comentar que este personaje fue un conquistador español y fundador de la ciudad de cartagena de indias quiero invitar a las personas del mundo y aún de colombia que no conocen cartagena vayan y la visiten porque es una ciudad de realmente hermosísima y esta moneda que estaba haciendo más bien esta medalla está conmemorando los 450 años de del descubrimiento de más bien de la inauguración de cartagena y lo pueden ver cartagena de indias 450 años la india catalina y en un momento les hablaré sobre ella como lo pueden ver ahí vemos que es una moneda o una medalla grande casi ocupa la palma de mi mano y en un momento les hablaré como lo venía comentando sobre la importancia de la india catalina y les estaré dando algunos datos curiosos acerca de esta preciosa ciudad que como les venía comentando es muy hermosa y se ubica en nuestra preciosa nación de colombia amigos les quiero comentar que esta preciosa medalla es en bronce y aquí pueden ver su peso tiene 152.4 gramos así que podemos entender que es una medalla de un tamaño muy interesante me gusta mucho yo creo que ustedes lo saben que las medallas tengan este tipo de relieve miren lo interesante son muy pero muy hermosas y les quiero hablar un poco sobre cartagena les cuento que cartagena de indias oficialmente distrito turístico y cultural de colombia cuenta con una gran cantidad de zonas para ir a visitar y como les comentaba hace un momento los motivo a ir y les venía también comentando que fue fundada el primero de junio de 1533 por este personaje que ven aquí llamado pedro de heredia y desde 1991 cartagena de india es un distrito turístico y cultural la ciudad está localizada a orillas del mar caribe así que amigos los invito a que asistan a que vayan y visiten esta preciosa ciudad se programen y puedan pasar de un tiempo muy ameno ya en un momento les hablaré sobre la india catalina que hay cosas interesantes sobre ella y también sobre cartagena bueno amigos y antes de hablarles algo sobre la india catalina que es el personaje que ven ahí que fue muy importante para esta ciudad les quiero dar unos datos curiosos y uno de ellos es que se ganó el nombre de la ciudad heroica yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces por haber sido escenarios de innumerables batallas como la de los finales del siglo o el año 1815 que dejó unos 10 muertos en 105 días también les puedo comentar que el 11 de noviembre de 1811 se convirtió en la primera ciudad colombiana a declarar su independencia absoluta en españa entre esos son dos datos muy pero muy interesantes acerca de esta preciosa ciudad y hablándoles un poco sobre la india catalina les cuento que es el personaje clave para el inicio del mestizaje en los territorios de cartagena de indias al propiciar el asentamiento español en la hueste de pedro heredia desde el 14 de enero así que gracias a ella pues comenzaron a abrirse en los campos y los espacios para poder declarar la independencia de este precioso de esta preciosa ciudad les puedo comentar también como dato curioso que el 31.6 de los turistas que llegaron a cartagena indias en el año 2016 provienen de américa del norte de ellos el 25 por ciento fueron estadounidenses seguidos por los brasileros que ocupan un 16 por ciento y los argentinos un 9 por ciento así que amigos estamos hablando de una ciudad muy pero muy turística que acoge a personas de todo el mundo amigos esto era todo por hoy espero les haya gustado este vídeo recuerden compartir recuerden darle like a la campanita de darle like y también darle clic a la campanita y también recuerden comentar para nosotros sus comentarios son muy pero muy importantes hasta la próxima fuerte abrazo y bendiciones y